Adorar a Dios En primer lugar Y en después al niño Que está en el portal Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Querido Padrino Todos como hermanos León, ven al niño Póngalo en sus manos Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Queridos Padrino Hoy con devoción Hoy con devoción Levanten al niño A la procesión A la procesión Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Dulce Jesús mío Mi niño adorado Mi niño adorado Ven, no tardes tanto Ven, no tardes tanto Ven, no tardes tanto Ven a nuestras almas Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Gracias por ver el video